Y con el alma le mando a Juan Jairo y Juan Carlos Garcés Me va a tocar morirme sin robarte un beso Y eso me pone triste y el alma me duele Ay amor Y aunque me encuentro libre tú me tienes preso Estoy aprisionado y cautivo en tus redes A veces yo me acuerdo y despierto llorando Porque no he conseguido que mi novia me quiera Y así poquito a poco me estoy acabando Y pensar que mi suerte está en la mano de ella Y si no me da su corazón entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar entonces muero de felicidad Y si ella me quiere yo la quiero a ella Porque a las mujeres no hay quien las entienda Y si ella me da su corazón entonces no muero de dolor Ay, y se me gira Ay, y se me gira Ay, y se me gira Desde que yo nací fue sufriendo y sufriendo Y en ti tengo la fe que va a cambiar mi vida Y si mis esperanzas mueren con el tiempo Yo me resigno haré hasta curarme querida Cuando uno quiere algo y no lo consigue Uno se desespera hasta pierde la calma Recuerdo las palabras que un día yo te dije Que así como yo te amo más nadie te ama Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de dolor Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere yo la quiero a ella Porque a las mujeres no hay quien las entienda Y si ella me da su corazón entonces yo muero de dolor Y si ella me quiere yo la quiero a ella Y si ella me quiere yo laimiento Ella me quiere yo la限 Y si ella simple Se empieza a dejar mi muerte Y si ella me ha controlling Y si ella me quiere lion Lo que yo quisiera Y siYouT Sud Y si ella me quiere X